último bloque ya de la mesa chica bueno recibimos nos hemos juntado los dos invitados este que han tenido la amabilidad de venir hoy bueno como se han sentido en principio bueno muy bien estamos a gusto y bastante distendido es un yo creo que es un programa lindo y bueno hablamos con total libertad acá no hay no hay ninguna cuestiones de política no estamos en elección ni ninguna cuestión así que está bueno poder hablar libremente pero ya se viene los dos quieren seguir en política tienen ganas de seguir mira yo desde ya no siempre porque yo soy muy nuevo en política en lo que respecta en la función de estado presidente de cooperadora están en el festival de doma pero lo que es directamente esto la función política de concejal o es la primera vez estoy estoy debutando entonces me parece que en todo esto tiene que haber un tiempo y que la gente y la ciudadanía un poco reclame eso y hacer un paso del costado y no perpetuarse no perpetuarse es así es así en tu caso bueno lo mío es un poco un poco más distinto porque yo vengo militando hace más de 20 años si bien soy joven pero es la primera vez que tuve la oportunidad de ejercer un cargo un cargo político público y bueno esto lo tomo como un aprendizaje porque mi carrera recién arranca tenés ganas de seguir la apuesta para ser intendente y por supuesto nosotros los que venimos militando desde nuestra juventud prácticamente llevamos a la política como una vocación y bueno creo que somos prácticamente te podría decir políticos de raza nosotros y bueno luchamos por por estar mejor por por conseguir cosas para la gente para en el caso mío para lograr este que la sociedad se puede vivir mejor no es cierto una justicia social como nosotros lo llamamos si tuviera que pedir para el cierre ya una opinión política del peronismo o de los peronistas de para decir me parece que la famosa frase que se tiene que reinventar el peronismo quizás cabría porque hace 30 años que tenemos los mismos índices de pobreza y hace 30 años que gobierna el peronismo en sus distintas facetas también el edualdismo kirchnerismo menemismo entonces creo que hay gente muy valiosa dentro del peronismo y que no logra plasmar en la realidad política de argentina la famosa doctrina peronista de la cual tanto se habla y poco se hace si tuviera que opinar de bueno es una fuerza nueva del pro o del macrismo en este caso bueno primero te quiero decir qué el peronismo tiene una un gran poder de reciclaje no es cierto y yo vengo trabajando en el peronismo desde muchísimo tiempo pero pertenezco a la renovación peronista en algo puedo estar de acuerdo con este con sergio porque te darás cuenta que hace muchos años que vengo militando y recién ahora tuve la oportunidad de llegar a ser concejal entonces estas son las cuestiones que tenemos que aprovechar pero creo que se viene una forma distinta de hacer política se viene un peronismo nuevo y bueno el peronismo es esto yo creo que este país este sea concientizado que únicamente el peronismo lo saca adelante a este país tenemos podemos equivocarnos en un montón de cuestiones pero cada vez que pasó el peronismo siempre se le dejó una impronta o terminamos los gobiernos o pero siempre siempre le hemos aportado algo con todos los errores este que podamos charlar y los podemos discutir no pero no me diste nada del macri yo no no soy no soy macrista ni comparto un montón de cosas con macri si está bueno que que se haya producido un cambio en la política también por esta por esto de que ganó macri y todo ayuda no porque son ciclos pero no 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 comparto muchísimas cosas antes el antítesis sí sí totalmente totalmente yo primero que que si yo a ver si me toca ser presidente mañana lo primero que hago es enfocarme en el 80 por ciento de la población que el 80 por ciento de la población es la gente trabajadora y bueno el gobierno de macri este evidentemente se enfoca en el 10 por ciento que es la clase alta y conmigo no 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 va a compartir nunca eso es un gobierno de extrema derecha y bueno puedo tener mi diferencia con los de izquierda pero jamás sería de derecha bueno no le quedan nada más a nadie en el tintero no han dicho todo no hay un montón de cosas no tenemos tiempo no tenemos más tiempo yo les agradezco mucho por venir y tener la gentileza ya ustedes son visitantes ácidos a la mesa chica así que seguramente en otra oportunidad nos vamos a invitar como no muy amable de nuevo éxitos muchas gracias y bueno siempre disposición para para todo lo que sea enriquecer esto de la política y y bueno y colaborar siempre con el periodismo y difundir y que la gente se entere de todas las cuestiones que estamos haciendo nosotros gracias y bueno los dos consejales que tienen bloques unipersonales en este caso mario bosco de jesús maría del partido justicialista unión por córdoba y este sergio aguirre en acción carrollense pro en colonia carolla los vamos a invitar seguramente para la próxima para que nos cuenten algunas cositas más de de cada uno de sus pueblos nosotros los esperamos la próxima semana no se olviden que puede mandar whatsapp sugiriendo temas o comentando sobre el programa al 0 3 5 25 15 63 04 47 nos encontramos la próxima semana síganme en twitter arroba nicolas luque nos vemos chao